Este año el San Jordi se prevé que será dentro de la normalidad, ya que está en martes y es un momento donde todos los comercios pequeños y superficies grandes y supermercados y todas las entidades y todas las empresas están abiertas y además de las rosas que se venden en la calle a través de los puestos de venta y las furisterías, pues también hay mucha gente que las regala, hay empresas que tienen costumbre de regalar a la gente cercana y yo creo que este año es un año propicio para que todo el mundo pueda hacer su voluntad de regalar rosas. Nosotros, como siempre, estamos dispuestos a suministrar todas las que la gente pidan, lo que pasa es que siempre hay que hacer unas previsiones porque antiguamente las teníamos en cultivo local en Cataluña, pero ha ido bajando mucho y ahora estamos en un tema prácticamente testimonial, lo que es la producción local, que todavía existe y realmente las flores de San Jordi, las rosas, vienen de Colombia, Ecuador, Sudáfrica y Holanda, entonces hay que hacer previsión porque, claro, hay un tema de transporte, un tema de reservas, pero normalmente todo el mundo queda con las rosas que necesita. Ha sido un proceso paulatino donde realmente los productores de aquí han ido dejando su actividad debido a los costes que son más elevados al ser un país europeo y viene de otros países, pero hace muchos años ya, os diría que desde el año 85 empezaron a entrar productos a través de la globalización y ya es el consumo habitual que tenemos, o sea que tampoco las rosas en San Jordi no es que tengan un precio exorbitado, es un precio más o menos normal, lo que pasa es que sí que al final sube un poco el precio debido a que la gente las quiere decoradas, no quiere la rosa pura y dura. En cambio, el precio de la rosa es muy similar, pero sí que debido a los acompañamientos que lleva y a la decoración que lleva puede variar el precio.